El mundo responde unánimemente a la pandemia, preparándose a ver el punto más alto de los contagios desde Europa hasta América Latina. De hecho, según expertos en varios países, esta pandemia podría durar hasta 18 meses o más e incluir múltiples oleadas, mientras una vacuna parece lejos de ser disponible para el público. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud está trabajando con científicos de todo el mundo en al menos 20 vacunas diferentes contra el coronavirus, algunas de las cuales ya están en ensayos clínicos en un tiempo récord solo 60 días después de la secuenciación del gen. Hoy tengo un mensaje para los jóvenes. No son invencibles. Este virus podría llevarlos al hospital por semanas o incluso matarlos. Incluso si no se enferman, las elecciones que hacen sobre dónde están yendo podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte para otra persona. Con más de 250.000 casos alrededor del mundo y 11.000 víctimas, el brote del coronavirus está azotando a Europa, nuevo epicentro de la pandemia. Allí Italia, con 47.000 casos, es el país que sigue siendo el más afectado y donde ahora hay más de 4.000 fallecidos. Un número superior de víctimas al que hubo en China, en tanto el país asiático no reporta nuevos casos. Solo unos pocos países alrededor del mundo, como Belice o Birmania, aún no informan de casos, mientras España y Alemania, dos de los países más impactados, tienen ahora más de 20.000 de ellos. También el Reino Unido, que hasta ahora había evitado tomar medidas drásticas después de alcanzar 4.000 casos, cambio de idea. Estamos diciendo colectivamente, diciéndoles que los cafés, pubs, bares y restaurantes cierren esta noche, tan pronto como sea razonablemente posible y que no habrá mañana. Sin embargo, para ser claros, pueden continuar ofreciendo comida para llevar. También les estamos diciendo a los clubes nocturnos, teatros, cines, gimnasios y centros de ocio que cierren en el mismo horario. Entretanto, desde Argentina hasta Australia, las medidas para detener la expansión del coronavirus no tienen precedentes. Bloqueos de todas las actividades, cierre de las fronteras y prohibición de acceso a los extranjeros fueron impuestos con la esperanza de limitar las infecciones. Sin embargo, los expertos siguen afirmando el 80 por ciento de la población mundial podría contagiarse de coronavirus. Jacopo Luzzi, Bosque de America